El cambio sur de Amalucan Que de seguro va a pasar por mi casa Yo voy por el cambio sur de Amalucan Ahí tiene usted su casa ¿Y cómo esta gente desde que empieza hasta que termina? Y los carrinos de la tripulación Cada ocho de los que están relevantes ¿Y aquí qué hacen? ¿Y esas las mandas del extranjero o aquí mismo? Yo ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.